Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a seguir con el reaccionando a Fanny Mamens, ¿vale? Como ya os digo, esto es una serie para que no lo sepan Y pues este sería el tercer capítulo si no recuerdo mal La verdad que me lo estoy pasando muy bien con esta serie, este tipo de series Porque me río bastante, los Fanny Mamens y tal son cosas que me han pasado Y pues son cosas que a lo mejor os han pasado y que pues en un futuro os pueden pasar otra vez Y pues de esta forma la verdad que yo me lo paso bastante bien Entonces en este caso vamos a poner ya aquí el vídeo y nada, vamos a darle a ello chicos, ya Vale, a ver, por aquí podemos observar un Crow Vale, yo le voy a bajar el volumen porque si no pues va a ser esto bastante complicado Que veas un Crow, suscríbete, ¿vale? Dejaré su canal en la descripción, ¿vale chicos? Para que no lo sepan Brawl Stars, Fanny Mamens Es brutal, este vídeo me han dicho que es brutal, ¿vale? Me han dicho que lo viese, así que pues bueno, aquí estamos, a ver Una baby Lol Ya está, ya está, ya me he quedado feliz con la baby Ya es que Que malditos cojones hay que tener para... A ver ¿Qué dices, LOL? A ver Madre mía, por ahí Mueve la grasa de Dina Ja 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 Que sacada del Dina, bro Por cierto, si veis algo lagueado es por el vídeo, ¿vale? Mueve la grasa de Dina ¿Vale? Deja, ¿vale? Deja, ¿vale? Deja, ¿vale? Deja, es que igualmente iban a perder, por lo que se está oyendo Tío, ese se ve mal a veces, tío, no sé por qué Qué cojones, tío, no me lo creo Por la cara, GG, bien jugado ¡Qué golazo! ¡Lol! Eso me ha pasado a mí muchísimas veces, ¿eh? A ver ¡Buah! No me lo creo No me lo maldito creo ¿Y ese pool? ¿Qué hace? Ha tirado a ulti y se ha quedado ahí o algo, no sé No, creo que no se puede atravesar ¿Cómo se ha quedado ahí? No sé A ver ¡Serina! ¡Chaval! ¿Por la cara? ¿Ese Dina, chaval? No me lo creo, bro ¡Qué sacada, chaval! Ahí tiene que haber alguien seguro ¿Qué sé con la ulti? No, no, no me jodas que la... Sin palabras Tío, es que si ves una bibi macho, lol A ver Golazo, golazo, chaval ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! La piper se lo carga, ¿no? No, qué mala suerte, bro Me ha pasado a mí muchísimas veces eso Brutal A ver Ese cal por ahí, perfecto Ese cal muere Eso es cuando te confías, tío Dice, no voy a lanzar la ulti, tío Que no sé qué Pues ese Mortis... Oye, se pasa en la... ¡Uuuuuh! Está muy muerto ese Mortis Bueno No me jodas Pues nada, se quedó vivo Ya está, tranquilito Bueno, el Darryl Llega a haber tenido el Darryl Ahí la ulti la podía haber llegado un poquito La verdad, tampoco lo voy a negar Lo... La mayor locura es lo de la Tara, tío Ah, por la Tara ponen arriba donde están Esa cala ¿Qué dices? Pam, param, pam, pam Madre mía Este vídeo lo dejaré en la descripción ¿Vale, chicos? Por si no lo he dicho A ver Madre mía No 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 Qué partida, bro Qué partida amarrándome Toma, pa' tu casa Por la cara Toma, vámonos Triple K Por la cara ¿Todo feliz de la vida? A ver Vamos a vivir No me lo creo, no me lo creo Tío, es que lo del chicle, bro En el remote es una locura Se lo carga, se lo carga Es que el rebote Es de vivir, bro Tienes que tener mucho cuidado Pam, pam, pa' tu casa Tiene un spy y el acto de spy Toma Ostras Ya que tiros metes a Piper, ¿no? Me he estado limpiando hasta a mí Los tiros que te ha metido a Piper Pam, pam Toma, vámonos Ya está Toma Sabéis lo peor Que eso me ha pasado a mí Lo de la caja Lo del chicle A dos de vida No Me gritaría y todo Chaval Por ahí el mortis Ahí está la Madre del genio Bueno, ese genio Oye, espérate que se lo carga el genio WTF, bro Eso, tío Eso es lo mejor que hay, tío Triple kill por la maldita cara LOL Ese rico chaval Bueno, por la cara no Porque lo ha hecho bien Tampoco lo vamos a negar Pues ahí me está más muerta Lo más normal Esto suele pasar bastante en una partida Buf, esos dos campeones hay Y yo, ya es por lo que me voy a hacer Estoy campeando aquí Hay dos genio en lateral, ¿sabes? Pero me ha pasado Me ha pasado Pero yo he estado en el centro Yo he estado en el lateral Hijo de mucho ¿Qué va a hacer, tío? ¿Qué está pasando ahí? ¿La Piper? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha ganado la Piper, tío Se queda tranquilo A ver, la Piper la lleven Porque yo le van y la lleven Me miran la lateral Y todo el otro se pelea Con un tito que puede saltar Perfecto, la verdad No me lo creo Tío, ¿cómo se ha metido ahí? Eso sí que es mala suerte, bro Ahí se recoché Pam, pam 12 cajas Y está más muerto No me jodas que... No me jodas que... Pues nada, pues... Se ha quedado buen día Se ha quedado buen día Pues nada Asegur se ha quedado... O sea, se ha quedado Se ha quedado... Yo la última Se ha quedado todo rayado el genio Se ha quedado todo rayado Todo rayado Se ha tenido que rayar muchísimo Buaf Tom El gol se ha quedado en la línea Bueno, ahí anda Convillas en la línea ¡Qué maldito! ¡Qué, qué, qué, qué! 37 segundos Habrá récord, creo Tiene que haber hasta récord Y todo eso Yo soy dinanuevo Yo me acuerdo Cuando vi al dinanuevo Me asusté y todo Porque digo WTF Digo, esto es un nuevo Ahora, ¿verdad? Literal, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Buah, yo me estás queriendo decir Que se hace bastante skin Pero a ver Si está poniendo abajo WTF 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 No me lo creo No me lo maldito Creo, bro WTF Pero es que va todo tranquilo Por el mapa, ¿eh? Va todo tranquilito Por la cara Yoyo WTF Bueno, es que nunca me ha dado por contar La skin tampoco Que he hecho Bueno A ver No Me ha ido por la gaja Se me ha venido Buah Está muy muerto Se huele 7 No me jodas Que se saca la partida Con toda la skin Sin palabras Le he dado el micro y todo Sin palabras Sin palabras Acabo de terminar el vídeo ¿Vale? Le he dado el micro un porrazo Lo siento mucho si habéis escuchado el ruido Pero Sin palabras Sin palabras Sin palabras Me queda Os lo prometo Que no No me esperaba eso Yo qué sé Que me esperaba otra cosa Tío, pero Pa 9 quieres No me he visto a nadie Que se haya sacado Es que si Medianamente es casi imposible ¿No? Porque Todos los jugadores Tienen como una ronda Para la sección En el que aparecen al lado Etcétera Sin palabras Chicos Espero que os haya gustado Este reaccionando ¿Vale? Como ya os digo Si queréis que esta serie continúe Simplemente tenéis que dejar un buen like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que como ya os digo Os agradeceré bastante Y ahora sí que sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo De Operable Stars Adiós